...de notar la inseguridad en limpio, Raúl Bogaringo en los detalles. Hola, ¿qué tal? Un gusto, adelante, buenas tardes. Hola Roberto, antes de ir a las imágenes de circuito cerrado, quiero proponerte esta situación. A ver si adivinas por dónde entró, antes de ver las imágenes de circuito cerrado. A ver por dónde entró este delincuente. Primera opción que te doy Roberto, esta puerta, a ver si entró por acá... No. ...o de repente voy a ir de este otro lado. Vamos a ver si lográs captar por dónde ingresó a esta despensa. O utilizó esta escalera para subirse en el techo y luego ganar el terreno de la despensa. Última opción que te voy a dar acá con Anderson. A ver si lográs captar por dónde ingresó, ¿qué te parece? Por acá, esta abertura que tiene 33 centímetros. ¿Cuál de las opciones te parece que utilizó? Iba a jugarme por la opción 2, pero la manera en que describiste la última, así como muy desafiante, creo que la 3. Y estás en lo correcto. Es aquí, por acá ingresó. 33 centímetros medimos acá con Anderson. Acá, fíjate, 33 de ancho, 33 de alto. Y por este sector ingresó este delincuente que también movió esta cámara de circuito cerrado porque él es conocido ya del lugar. Y entonces levantó un poco. Por eso se ve parte del techo en las imágenes de circuito cerrado porque él levantó esa cámara de circuito cerrado para que no lo vean. Luego de ingresar acá se llevó cerca de 3 millones de guaraníes y algunos productos. Lastimosamente, los dueños de casa no pudieron hacer nada porque no escucharon el momento en que ingresaron. Tuvieron un seño bastante profundo. Estamos aquí con la señora Petrona, quien es la afectada ante esta situación. Y este delincuente salió nada más que hace 6 días de la cárcel y ya volvió a delinquir. Señora Petrona, difícil la situación. ¿Qué les tocó a ustedes? La verdad que es muy difícil y cada vez más difícil y lamentable porque no se puede hacer nada. Porque, no sé, es que sin palabras ya es que todos los días ves esta cosa que pasa, es que ya no te da ganas ni de vivir. A mí, no sé, me enfermó, me dejó fatal ese día, no sabía ni qué hacer. Bueno, vinieron la policía a mirar y logramos a detectar dónde estaba nuestro teléfono móvil y tampoco ellos no pudieron hacer nada. Fuimos hasta ahí, pero no pudimos llegar donde estaba el delincuente. Dijo que tenía que tener una orden de no sé dónde para entrar. Y es así, esa noche, nosotros gracias a Dios nos sentimos, a lo mejor iba a ser otro el comentario. Otra iba a ser la historia. Exactamente, iba a ser otra la historia porque, no sé, a lo mejor si le sentía, mi marido le hubiera matado. O a él, uno de los dos. Y es que al final, al fin y al cabo los ladrones tienen más razón que nosotros. No podemos ni denunciar porque si tenemos denuncias, teniendo evidencia, teniendo todos los videos, tampoco no se puede hacer nada. Y al final ya cansa, eso ya no se puede, todos los días, las 24 horas, tú abres ese canal y justamente este canal que yo abro, todos los días veo y es todo delincuente. Y no sé, la verdad que sin palabra, me quedé sin palabra. Ahora estoy recuperando del shock que tengo. Ustedes vinieron, volvieron al país justamente, fueron mucho tiempo afuera. Sí, exactamente, estuvimos muchísimo tiempo y logramos... ¿A España o se fueron? A España, fuimos a España y justamente ahora una de mis hijas está de visita, está con su novio español. Y hasta eso, él tuvo que pasar eso, vergüenza pasé y muchas cosas más, no solo eso. Él se sintió mal y se sintió tan bien, uff, ya te digo, ya te digo, no sé, sin palabra estoy, ya no se puede, ya no se puede en este país. No hay justicia, no hay... y los ladrones tienen más derechos que los pobres trabajadores que están trabajando. Nosotros estamos trabajando y luchando. ¿De dónde vamos a sacar ese millón que me llevó, los pocos que tenía? Me llevó dos millones y medio, me llevó, que es de la traga moneda que tenemos. Y luego que tenía, aparte, mi ahorro que tenía ahí, debajo de la moneda había dos millones y pico. Y otro en la caja que tenía 900 y luego dos celulares, y eso ya es mucho para nosotros. Más de cinco millones. Más de cinco, más de cinco, y los teléfonos, a mí me costó tres millones y pico cada uno. Y es mucho, es más de cinco millones nos llevó, y ese para alcanzar es mucho. Tenemos que luchar día y día, llorando y suplicando y muchas cosas, rogándole a Dios para poder trabajar. Y al final, es que, te digo, me quedo sin palabra. ¿Por dónde ingresó también? Una abertura muy pequeña. Es una abertura muy pequeña, y justamente en eso yo le decía a mi marido. Le iba diciendo que por acá igual entra, que acá va a entrar, y él me decía, no, no va a entrar. Y estamos, estamos, eh, mandando a hacer persiana para no tener esta puertita. Y justamente esta puertita ya, ese día mandamos a hacer esto. Porque no ese día yo no iba a dormir, así. Y por aquí entró aquel que está así allí. Y se rompieron y entraron por aquí. Porque, Roberto Televidente, este voy a traer hacia acá, acá rompió esta parte. Porque fíjate que incluso ellos tratan de modernizar el local, le ponen ladrillo visto, un lindo ladrillo, mejor dicho, un lindo espejo de vidrio templado para que pueda lucirse su negocio, pero sin embargo, vienen y se llevan de esta manera. Sí, es así mismo, es que ya no sabemos ni cómo hacer, no sabemos. Nosotros ahora, por ejemplo, cerramos de noche y sentamos ahí un poco a controlar, a ver, a ver si llega o no llega. Estamos pendientes a qué hora llega y qué hora pasa. Y todo, es difícil, es muy difícil. ¿Ustedes lo conocen? Sí, le conocemos muy bien. Y justamente ese día, amaneciendo esa noche, nosotros tuvimos una cena acá en el vecino. Era del amigo. Entonces vinimos esa noche, eran las 10, cerramos y estábamos un poquito y nos acostamos a dormir. Como yo estaba cansadísima, me dormí todito. Y esa noche, o sea que vinieron primero a probar y sé que sí sentíamos igual. Luego ya nos dimos cuenta en la cámara. Luego ya nos dimos cuenta. Ni siquiera nos dimos cuenta. A la mañana dimos cuenta que se robó. Yo amanecí, vine para abrir el negocio y no encontré mi moneda. Justo al abrir vino, encontré el roto del vidrio. Ahí fue que me di cuenta. Y dije yo, pero rompieron y no entraron, pero estaba abierto. Y ahí ya me di cuenta que no estaba de mi moneda. Y luego la caja y luego ya así. Todo está atalado. Todo está atalado. Es realmente, se escucha la impotencia de la señora Petrona. La forma en que nos relata. Imagínate, se fue mucho tiempo del país para poder venir de vuelta a poner un negocio. Y a los pocos tiempos ya un delincuente que ingresa y se lleva prácticamente más de 10 millones en efectivo, en monedas y también celulares. Es así, pero absolutamente comprensible la situación en que está la señora. A familia involucrada en este comercio que les costó mucho armar después de años de sacrificio en Europa, en España. Y al final en un abrir y cerrar de ojos y que conste que intentaron tomar todos los recaudos. Seguridad, enrejado, un vidrio, cámaras, el circuito cerrado, pero igual, no hay manera. El ingenio delincuencial, están decididos. Se rescata por lo menos de que pudo terminar peor, como ella dice, si es que se enfrentaban a este malviviente. Hasta luego. Muchas gracias.